Por mayoría, el Congreso del Estado aprobó el Informe General de la Cuenta Pública 2019 que el órgano de fiscalización superior presentó en días pasados y que detectó un presunto daño patrimonial por $2.066.614.392,09. El dictamen propuesto por la Comisión de Vigilancia avaló el informe presentado por el ORFIS, por lo que las dependencias del Poder Ejecutivo, fideicomisos, organismos públicos descentralizados y municipios con observaciones de daño patrimonial tendrán que solventar en la etapa de substanciación ante el ente fiscalizador antes de que pudiera derivar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Se estima que el huracán Grace afecte a la costa de Veracruz entre la tarde del viernes y el sábado, por lo que se activará el Plan Tajín, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa. Durante la conferencia presidencial explicó las acciones preventivas que se llevarán a cabo, donde participarán CONAGUA, DIF estatal, corporaciones de rescate, además de personal de CFE. Aunque Grace tocará tierra al norte de Veracruz como huracán categoría 1, las lluvias en el sur se intensificarán el sábado y domingo con promedio de hasta 100 milímetros, por lo que la Delegación Regional de Protección Civil pidió a la población que vive cerca de ríos a extremar precauciones ante los desbordamientos, especialmente en Minatitlán y la zona serrana. Luis Castro dio a conocer que las crecidas de río de respuesta rápida ocurrirían en las sierras de Soteapan hacia Minatitlán, Jesús Carranza, Uxpanapa, así como otros municipios por donde se extiende el río Coatzacoalcos. En un solo día, el puerto de Veracruz registró más de 200 casos confirmados de COVID-19, lo que ha sido la cifra más alta desde que inició la pandemia. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, con corte al martes por la noche se contabilizaban 20.031 casos confirmados y 24 horas después, es decir, la noche del miércoles, el número se incrementó a 20.250 casos. El presidente López Obrador acudirá el próximo martes 24 de agosto a la celebración de los Tratados de Córdoba. Sin embargo, será una reunión cerrada, comentó el delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Refirió que tanto autoridades federales, estatales y municipales están coordinando el evento de conmemoración de los 200 años de los Tratados de Córdoba, pero adelantó que se tratará de un acto con invitados y evitando aglomeraciones, por lo que ante la pandemia de COVID-19 no habrá acceso al público general. Nayeli Izquierdo González es integrante del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, quien desde hace varios meses, con apoyo de cinco integrantes más, emprendieron la fabricación de biofertilizantes naturales con la intención de ayudar a los sembradores de árboles frutables y maderables de Elegido Colorado al sur de Veracruz. El grupo, conformado por seis becarias de entre 19 y 25 años, se dio la tarea de tomar esta iniciativa para también volverla una fuente de ingresos, y así complementarlo con las actividades que realizan dentro del vivero Tierra Morena ubicado en esta zona ejidal. Imagen del Golfo Tierra Morena ubicado en esta zona ejidal. ¡Gracias!